Estoy solo y no voy a p*** solo. Es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar. En una entrevista que le realizaron al actor Andrés García, nos habla de cómo está la relación con sus hijos y a quién le quedarían sus bienes cuando él ya no esté físicamente. Andrés dice que todo se lo dejaría el hijo de su esposa Andrés López Portillo. Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo. El actor comenta que ninguno de sus tres hijos ha estado tan pendiente como el hijo de Margarita, que a pesar de que no es su hijo natural, siempre está allí pendiente de él, acompañándolo, visitándolo, siempre va a pasar el rato con el actor. Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo. Ese sí me acompaña. Como sus hijos de verdad no lo visitan o cuando lo hacen pasan muy rápido, él quiere dejarle sus propiedades a alguien que valore todo lo que Andrés García se propuso hacer. Así que el actor piensa que el hijo de Margarita es el indicado. Él viene, los otros no vienen, nunca han venido o vienen una vez cada dos años. Andrés se propuso una meta que cumplió y era realizar dos propiedades muy grandes, todo con el fin de que su familia pudiese vivir allí junto a él. Las propiedades del actor estaban bien equipadas para eso, pero al parecer a ninguno de sus hijos les gustó esta idea. Estudié esto igual que el castillo en México, para que todo el mundo pudiera vivir hasta con su familia. En la entrevista se habló de sus hijos, Leonardo. Hace unos días lo iría a visitar, pero su relación no es tan cercana, ya que el joven se va por mucho tiempo y solo lo visita un día y no completo, sino por un par de horas. Al irse Andrés no sabe de él por mucho más tiempo. Él está dos años de parranda y no aparece. De repente un día se acuerda de su papá. Yo, papá. También el actor explicaría que con su otro hijo Andrés sí que no tiene contacto para nada porque vive en Miami y a su casa al parecer ha ido una sola vez. Y de su hija Andrés dice que no sabe ni quiere saber nada. No, porque Andrés vive en Miami, entonces lo veo muy poco. Quiero que vino una vez en 10 años. Aunque Andrés lleva este tipo de vida, dice no sentirse solo, ya que nunca les enseñó a sus hijos a cómo debían ser en realidad con sus padres, a que deberían ir a visitarlos, de que deberían ser atentos con ellos. Pues fíjate que no, darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos. Andrés sabe que cada vez que pasen los días, en cualquier momento él dejará de estar. Además Andrés confirmaría en la entrevista que nuevamente volvió a distanciarse de su esposa Margarita, por lo que en este momento está viviendo sin compañía. Por esta misma razón, ya para terminar, el actor expresó que a pesar de haber tenido diversas parejas sentimentales en su vida, no supo quedarse con una, así que esto lo lamenta muchísimo. Y ahora es cuando más Andrés necesita ayuda y estar acompañado por sus familiares. Recordemos que hace poco él ha estado tratando de recuperar su salud. Su esposa revelaría en una entrevista que necesita ayuda porque tiene un inconveniente en la médula espinal y esto no permite que se desarrollen los glóbulos rojos. Ahora el actor dijo que es el hijo de su esposa quien está al pendiente de él en todo momento. De verdad que debe ser muy duro para Andrés estar solo en estos momentos. Ojalá que la relación con su esposa pueda mejorar. Sin más que decir, si te gustó el video dale like. Si es primera vez que pasas por el canal y ves alguno de nuestros videos, no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Subimos todos los días contenido. Y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Clause Up. Nos vemos en un próximo video.